¿Qué tal? Les saludo a Alex del dúo Segundo Elemento, aquí estamos en el estudio Omeo Records, por supuesto, trabajando el tema para Karibanzuati, junto al de Junta, el Goky Hernández. Bueno mi gente, de verdad que agradecido por esta nueva oportunidad, trabajando con un nuevo tema, esperemos que cuando salga a él le guste, y bueno, yo creo que con la nueva adquisición de N. Zelandoni, yo creo que la canción y el tema se ponen mejor. Bueno, bastante agradecido por participar en este tema, de verdad la agradezco al de Conte Gorky Fernández, y a mi hermanazo Alex del dúo Segundo Elemento. Llévate, lo esperalo.